Los últimos días de noviembre de 1958, en Guisa se libraba uno de los combates más intensos del ejército rebelde. Ya iniciada la acción, entre las tropas que se incorporaron estaba la combatiente Caridad del Carmen Montejo Martínez. Fueron momentos difíciles porque incluso había que venir atravesando potreros por ahí, estaba todo muy copioso. Era de noche, malo y vinimos a incorporarnos aquí a la batalla y aquí combatí en la batalla de Guisa. Caridad recuerda su momento más difícil. El momento más difícil es entrar al combate porque la verdad que las balas no suenan bonitos. Sabes que vas a tirar y que te van a tirar. El enemigo movía refuerzos de soldados y armamentos desde varios puntos del país. Pero nada, nosotros éramos más fuertes que ellos, éramos menos pero éramos más. Porque teníamos la razón de nuestro lado, la fuerza de nuestro lado. Y aquí estuvimos combatiendo del 20 hasta el 30 que tomamos a Guisa. El ejército rebelde combatía con pasión y sentimiento. Con el sentimiento de traer la libertad, la paz, el bienestar para nuestro país. Finalmente los rebeldes salen triunfantes. Dirigido personalmente por Fidel, significaba una victoria decisiva. Bueno, el momento de la victoria, eso es lo más grande, lo más hermoso que le pueda suceder a uno. Porque como estábamos en combate no sabíamos si salíamos vivos o muertos. Y es verdad que fue un momento muy emocionante. Fue tan emocionante como el día primero de enero del 59. Caridad asegura estar lista para cualquier otro combate. Para mí es un orgullo haber participado en la batalla de Guisa. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía por mi pueblo, por mi país. Así son nuestras mujeres, nuestros combatientes. Así somos los cubanos. Celia María Reyes Casate, en directo.